Este proyecto que ha establecido Sociedades Bíblicas va a edificar y establecer bases bíblicas en la iglesia. Las personas, mientras uno está capacitando, es como que ellos desean agarrar algo y tomarlo. Están muy contentos de disfrutar de lo que se está dando. Ya solo el encuentro entre la diversidad de culturas, la diversidad de marcos categoriales, de formas de ver el mundo, de cómo vivir cotidianamente, ya es muy rico. Sí, las personas, al no tener a la mano los libros o materiales de estudio bíblico, que en otros países serían mucho más fáciles de conseguir, valoran muchísimo más esta capacitación, con este estudio y este esfuerzo que está haciendo la Sociedad Bíblica. Y ellos han asumido un compromiso de compartir en sus casas culto todo lo que les estamos dando. Toda la gente veo que se ha involucrado activamente y están deseosos de poder transmitir todo lo que han aprendido. Y algo que me impresionó el día de ayer en una reunión de una casa culto es que habían 40 personas y la mayoría de ellos eran jóvenes. Jóvenes de entre 16, 17 años, 18 años. Jovencitos que estaban apasionados por Cristo. Si esos jóvenes llevan en su corazón a Cristo, las próximas generaciones tendrán garantizado un camino mejor en la vida. Los seminarios no cubren suficiente. La mayoría de los pastores que nosotros tenemos, los cursos que han pasado son mínimos. Entonces, se ha perdido la profundidad en el estudio de la Biblia. Sucede que nosotros, la Iglesia en Cuba, ha estado creciendo en los últimos años de forma importante. Eso sumado a que la entrada y el acceso del pueblo cristiano a la Biblia no es fácil. Diría que en algunos momentos está difícil. Eso hace que un gran número de creyentes, aún llevando tiempo en el Evangelio, no tengan en sus manos una Biblia para poderla leer. Por eso no es solamente poner la Biblia en manos del pueblo, sino poner las herramientas para que esa Biblia le diga a las personas lo que Dios quiere decir. Como ustedes han traído el agua de Ecuador hasta Cuba, para que lo que ustedes saben y lo que les ha ministrado el Señor a ustedes fluya, entonces aquí en Cuba pasará lo mismo. Y una de las cosas que más me ha inspirado es saber que la Iglesia ecuatoriana está mandando a Cuba de tal manera que han sido capaces de reunir para enviar a Cuba más de 100.000 Biblia y saber que han sido hermanos de bajos recursos los que han podido dar este dinero para Cuba ha sido de gran alegría y de bendición para nosotros saber esto. Que sepan los hermanos que han hecho posible en todo Ecuador y en cualquier parte del mundo, que han hecho posible que este evento se realice en nuestro país, estamos más que agradecidos y oramos para que Dios les siga bendiciendo y les siga prosperándoles. Es una multiplicación enorme de bendición hacia el pueblo cubano, estamos hablando de miles de miles de personas que están siendo beneficiadas y también, además de las personas, la Iglesia como cuerpo, la Iglesia como corporación y aún la Iglesia como institución, se está viendo revitalizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!